La Dirección General de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha el XIV Premio Universitario de Experiencias de Brigadistas de Servicio Social en las instalaciones de la Torre Académica Culiacán frente a brigadistas, asesores y subdirectores de Servicio Social de las cuatro unidades regionales de la UAS. La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Víctor Hugo Aguilar Gagiola, Director General de Servicio Social, quien reconoció a cada uno de los brigadistas que hoy presentan sus experiencias después de ganar los encuentros regionales organizados en el norte, centro-norte, centro y sur del estado. Sin duda esto nos orgullece mucho y pensamos que como hemos dicho a lo largo de un año la pertinencia de la universidad se hace realidad cuando desarrolla sus capacidades académicas, sus capacidades administrativas y sus capacidades de generación de conocimientos. Pero sobre todo generación de conocimientos que contribuyen a la justicia social. Además, declaró que a través de la práctica del Servicio Social, la Autónoma de Sinaloa refrenda el alto compromiso ético y social que a lo largo de toda su historia ha tenido con la población, por lo que no es menor el impacto que generan los 15.000 estudiantes que durante seis meses o un año cumplen su servicio social en todo Sinaloa. Por otro lado, la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, doctora Sofía Ángulo Olivas, felicitó a los brigadistas, a los asesores certificados, a los subdirectores y directores de servicio social por ser el vínculo directo con el entorno que beneficia familias y comunidades y por poner en alto el nombre de esta alma mater. Gracias a la responsabilidad y capacidad de todos y todas ustedes, la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha convertido en una potencia también en el servicio social. Y este premio es una evidencia de que aquí se elaboran y desarrollan los proyectos de mayor impacto del país. Universidad Autónoma de Sinaloa